La semana pasada, durante su visita a Nueva York, Abinader aseguró que a pesar de que la Constitución le permite una reelección consecutiva, será dentro de un año y medio cuando tome la decisión sobre si aspirará o no a seguir en el cargo. Pero las declaraciones del presidente son contrarias a los aprestos reeleccionistas que han mostrado varios dirigentes de partidos aliados, así como los encuentros internos realizados por movimientos de apoyo del propio PRM, el ajedrez político también ha empezado a mover sus fichas en los partidos de oposición, con una activa campaña a destiempo a través de varias plataformas donde dirigentes del PLD están expresando sus aspiraciones presidenciales con miras al 2024, como el caso de Margarita Cedeño, quien lanzó este fin de semana sus aspiraciones como precandidata presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández, en representación de la Fuerza del Pueblo, también se mantiene activo con encuentros y actividades proselitistas. Si es ilegal la campaña a destiempo, ¿qué hará la Junta Central Electoral al respecto? Con la salida temprana de estos precandidatos, ¿cuál tendrá posibilidad de ser el mayor contrincante de Luis Abinader y el PRM durante este torneo electoral? Si analistas prevén que esta sea la campaña electoral más larga de la historia republicana, ¿cuánto presupuesto deberá tener un candidato a la mano para sostener una campaña política de aquí al 2024? Con especialistas en la materia, debatimos estas y otras preguntas en la mesa de esta noche, María Cela. Definitivamente, República Dominicana es un país sumamente politizado y eso lo sabemos, pero ya deben haber límites y esta noche vamos a debatir sobre lo mismo. Tenemos con nosotros, y es para nosotros un gran honor contar con él, a Eddie Olivares, quien fue miembro del Pleno de la Junta Central Electoral por muchos años, abogado, distinguido abogado y un colaborador de esta mesa que nos honró, como dije al principio, y nos hizo un comentario muy gracioso cuando llegó. Usted está guapísimo hoy, digno de la mesa y de todo lo que acompaña esta mesa. Igual a Jamil Chaín, quien es coordinador de Manifiesto Ciudadano y pertenece al Centro Juan XXIII, y Felipe Vallejos, quien es analista político. Yo quisiera hacer una primera pregunta, ¿vive la República Dominicana en campañas políticas permanentes? Porque uno no ve en otros países esto. Uno ve unas ejecutorias de gobierno en los periodos que tocan y luego las campañas políticas con tiempos determinados, para las pre-campañas, para las campañas, y se acabó. Y luego a trabajar todo el mundo. Pero aquí siempre hay alguien que está promoviendo, dentro de los gobiernos o en la oposición. ¿Vivimos en una campaña política permanente? Vamos a empezar con el más jovencito. Bueno, gracias. El honor es mío. Bueno, definitivamente que República Dominicana es un país que está siempre en campaña permanente. Es parte de la cultura política local. Ahora, no es exclusivo de la República Dominicana, porque de hecho hay estudios que indican que en distintos países como México, Colombia, Argentina, Brasil... Latinoamericanos. Latinoamérica realmente tiene esa cultura muy arraigada de la campaña permanente. Ahora, tampoco coincido mucho que sea la campaña más larga de la historia esta, porque si vamos al 2018, 2017-2018, si recuerdan esa entrevista de Danilo Medina en Palacio Nacional, cuando le preguntaron directamente si va por la reelección, él dijo que en marzo del año siguiente les aviso si va a la reelección. Sí, sí. Y ahí comenzó todo este tema. Un año entero. Pero meses antes de eso, estaban los llamados delfines del PLD, ya estaban en pre-campaña. Entonces, ¿cuánto tiempo duró la campaña que culminó el 5 de julio del 2020? Esto no es nada nuevo. Entonces, simplemente es un poco de repetición de este escenario. Y las actividades políticas, porque cuando Leonel Fernández hizo ese gran lanzamiento, no fue cuando ya se había dado el ok, el go. La proclama. Exacto, no. Fue antes. Entonces, se decía, no, es que eso es una actividad que pagan sus amigos, los empresarios, etc. Eso no es una campaña por parte del partido. Es que la realidad es que aquí el doctor Redi Olivares sabrá mucho más que yo este tema, pero hay una cuestión de que la ley electoral y la ley de partidos tiene unos baches serios en cuanto a lo que es campaña y lo que es hacer política, porque en ninguna ley, los doctores aquí me podrán corregir, le impide a Margarita Sedeño decir, quiero ser presidenta. Ahora, ¿hasta dónde llega el límite de lo que puede ser una campaña proselitista antes de la proclama de la Junta? Esa es la gran pregunta. A eso iba con el señor Olivares. ¿Están ellos incumpliendo la ley electoral? Porque ellos pueden alegar que no se están lanzando a una candidatura presidencial, sino una precandidatura dentro de su partido. Me refiero al PLD, sobre todo Margarita, Abel y ese grupo. ¿Están incumpliendo la ley en algún sentido? Sí, claro. Siempre la ley electoral, así fue en la ley 275-97, y luego en la 15-19, ha planteado, ha dispuesto que la campaña oficial es a partir de la proclama. Y esa proclama la hace la Junta Central Electoral, dando un tiempo mínimo de tres meses, era en la 275-97. Y sin embargo, y coincido con Vallejo, en el año 2008, cuando el presidente Fernández le traspasó el poder a su compañero de partido, Danilo Medina, yo recuerdo que salí de la juramentación, y cuando iba por el elevado de la 27, había vallas anunciando el retorno de Leónel Fernández. El mismo día de la juramentación del presidente Medina. O sea, ha sido una tradición. Sin embargo, sí ha violado siempre la ley electoral. Ahora, en este caso, la violación no solo es a la ley electoral, sino también a la ley de partidos, la 3318, que establece claramente que la pre-campaña electoral debe iniciarse en la primera semana del mes de julio del año pre-electoral. No lo dice ese mismo artículo 41, porque es una ley muy defectuosa en lo que tiene que ver con su redacción, con su estructuración, porque se hizo en un ambiente de improvisación ya en medio de la pre-campaña. Y entonces, cada líder tenía una hoja donde, con sus artículos favoritos, para que fuera incluido en la ley, y nadie podía modificarlo, y la ley trajo inclusive algunos errores ortográficos. Entonces, producto de esa improvisación. Entonces, sí lo establece el 41, establece claramente que el periodo electoral inicia el primer domingo del mes de julio, y concluye en octubre, para las primarias, el primer domingo del mes de octubre, es decir, tres meses, y para las otro tipo de elecciones, a más tardar el último domingo del mes de octubre. Es decir, ese es el periodo en el cual se puede hacer campaña. Más adelante, el artículo 46, cuando se refiere a las diversas modalidades de elecciones internas, de los partidos políticos, entonces, establece que es el año pre-electoral, el año anterior al año de las elecciones. De modo que ahí está clarísimo que todo lo que se haga fuera de ese periodo de tres meses, viola la ley 33-18. Y la Junta Central Electoral, como organismo regulador, debería pronunciarse, entiendo yo, porque no lo hace. La Junta tiene la posibilidad de hacer una admonición, por un lado, una admonición que es terrible para un partido, para un líder político. Y también la ley 33-18 trae una penalidad muy grave, pero que es muy poco conocida porque pasa desapercibida, que establece como penalidad la inadmisibilidad de la candidatura. Si gana las elecciones, es inadmisible su candidatura por haber hecho campaña que fuera del periodo electoral. Imagínese cuántos hay. Yo creo que ninguno puede postularse. Diana. Sí, sí, sí. Pero aunque la Junta Central Electoral no se haya pronunciado al respecto, evidentemente cualquier acto de lanzamiento, en el caso de la ex vicepresidenta fue un video de YouTube, no implica grandes gastos, pero cualquier otro tipo de acto proselitista que realicen cualquiera de los que ya se han lanzado, Domínguez Brito, Abel Martínez, ella, Leónel Fernández, implica un costo, un costo económico. Y evidentemente el costo de una campaña electoral tan larga es muy alto y existen unos topes de campaña que están establecidos en la ley y que además la Junta, en su proyecto que ha enviado al Congreso, ha pedido que se bajen esos montos porque son muy altos. ¿Cómo se fiscaliza esto, Eri? Y eso que es lo que permite además también que se tome dinero, como hemos visto, de muchas fuentes delictivas, de muchas fuentes incluso del narcotráfico. Jamil. Mira, a mí me llama la atención cómo hemos abordado el tema a partir de la legalidad o la ilegalidad del inicio de una campaña. Y como dijo Vallejo en su introducción, me parece genial, diciendo que es muy típico de nuestros países. Ahora, me parece que Edis mencionó también el hecho de que la ley, o me parece que fue Camila, la ley tiene unos vacíos que le imposibilita, a pesar de lo que ha dicho Edis, le imposibilita a la propia Junta accionar en consecuencia. Lo vimos en la pasada campaña. A través de reclamos que le hicimos, Manifiesto Ciudadanos le hizo reclamos a la Junta y en reunión con el Pleno, ellos nos explicaron cómo era imposible llegar a una sanción en ese momento por los incerticios que tenía la ley. Entonces, ¿para qué está la ley? Hay que reformarla. La ley hay que reformarla. Pero más importante que eso es determinar qué es una campaña y qué es el activismo y el proselitismo y el simple activismo partidario. Hasta que eso no se determine. No, ahí voy. Quien sí verdaderamente está en campaña permanente es el gobierno. Y no solamente el gobierno de Luis Abinader, que está en campaña desde el primer día. No hizo una transición entre la campaña y la asunción al poder, sino que le dio continuidad incluso con los mismos logos y las mismas, digamos, el mismo tono de campaña. Fíjense cómo todavía al día de hoy seguimos diciendo, seguimos hablando del cambio. Y el cambio va y el cambio ya es una realidad. Y cumpliendo con el cambio. Pero eso no se lo inventó Luis Abinader. Esto lo venimos viendo desde los primeros gobiernos de Leónel Fernández. Desde el primer gobierno de Leónel Fernández, que fue quien abrió esa posibilidad a partir de su amplio conocimiento de la comunicación y del uso de ese recurso. Y se ha ido magnificando a medida que han ido pasando los gobiernos. En el caso de Danilo Medina, no solamente fue el hecho de llevar publicidad vía spot a los diferentes medios, sino de hacer campaña presencial con el fenómeno de las visitas sorpresas. O sea, nosotros tenemos una suerte de campaña permanente de todos los partidos. Y eso abre una posibilidad. Hoy lo vemos desde la perspectiva de un gobierno. Pero hay que verlo también desde la perspectiva de la oposición. O quien hoy es gobierno, ayer fue oposición. Y muchas veces dijimos, es de proporcionado hacerle, digamos, una competencia justa a quien está en el gobierno si está permanentemente en campaña. Entonces, eso es lo que habría que reposar. Y déjame que te agregue algo ahí, Jamil. No solamente del presidente, sino de sus funcionarios. Sí, de todos. Desde cada cartera se lleva prácticamente una campaña también, lo cual también está sucediendo con algunos ministros en este momento. Hay proyectos políticos y todo el mundo lo sabe. Por eso, muchas carteras hacen cosas por su proyecto político o dejan de hacer cosas que deberían hacer por su proyecto político, en lugar de hacer lo que tienen que hacer. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las consecuencias, pero también vamos a hablar de algo que se dijo en estos días por un miembro del PLD. Decían, bueno, ya los otros dos partidos tienen su candidato muy definido y ellos siguen promoviéndose y hablando de lo que van a hacer, pero nosotros no lo tenemos. Por eso necesitamos ir definiendo un perfil. ¿Cuál de estos perfiles en el PLD son los perfiles que se ven más fuertes? ¿Qué es lo que necesitan los partidos de oposición en este caso, si es necesario para poder enfrentar de aquí a tres años a los otros dos posibles candidatos que podría ser el mismo presidente en una reelección y Leónel Fernández en la fuerza del pueblo? Y vamos a hablar de ese costo político, social y económico para la República Dominicana. ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar que esto siga ocurriendo? Cuando regresemos después de la pausa. ¡Gracias!